¡Combate por vidas! ¡DONKIE KONG! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Empresar la forma actual en Tres, dos, uno, un protagonista. ¡De que yo! Definíspelo del juego! ¡Gracias! 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 Un próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡Suscríbete! 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 3, 2, 1, ¡ya! 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 4, 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 1, ¡ya! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Suscríbete al canal!